... Muy buenas tardes, el consejero de Educación, Formación Profesional y Universidades, Sergio Silva, ha reafirmado el compromiso del Gobierno de Cantabria con la educación, con un presupuesto que viene a refrendar con recursos el compromiso con un sistema educativo destinado a invertir hoy en lo que va a ser la futura sociedad de Cantabria. En 2024 las cuentas de este departamento superan los 737 millones de euros, 114 más que el año pasado. Los más altos de la historia del ámbito de la educación en Cantabria representan casi el 21% del total del presupuesto regional y con estos números se dan los primeros pasos para acercarnos, ha expresado Silva, al objetivo del 5% del PIB en gasto en el ámbito educativo. Como muestra, ha dado un dato, 21 de cada 100 euros de este presupuesto global de la región se destina a educación, algo que equipara esta área con la de sanidad, entre ambas el 53% del total. Números en el área de educación que hemos conocido en un martes, en el que también el Consejo de Ministros ha aprobado destinar más de 3 millones de euros a la región para la creación de nuevas plazas de educación infantil de 0 a 3 años, nuevas plazas de formación profesional, la enseñanza de programación y robótica y para la escolarización de niños ucranianos. Esta asignación se engloba en un reparto de casi 330 millones de euros a las comunidades autónomas para estos cuatro programas. La Consejería de Cultura, Turismo y Deporte contará para 2024 con un presupuesto de 85,56 millones de euros, de los que 11,9% provienen del mecanismo de recuperación y resiliencia, entre cuyas novedades destacan 1,5 millones para la sede asociada del Reina Sofía en Santander, además de 4,4 millones de euros para la vía verde del entorno del túnel de Langaña. Otras inversiones destacadas son los 2,9 millones del Plan Sacoveo para albergues en distintos municipios, la senda de Cabárceno a Peña Cabarga con cerca de 200.000 euros y el teleférico de Vega de Paz que, en palabras de la consejera Eva Guillermina Fernández, se saca del cajón para actualizar su redacción y presupuestos, cifrado anteriormente en 16 millones de euros. La titular de Cultura ha explicado que el propósito de su presupuesto es desarrollar políticas que den respuesta a las nuevas demandas y retos de la sociedad en materia de cultura, turismo y deporte, con un incremento muy moderado porque se trata de unas cuentas realistas y conservadoras y que, por tanto, solo pueden mejorar. El PRC afirma que está razonablemente satisfecho con los presupuestos generales de Cantabria presentados por el Partido Popular para 2024. Cumplen sus expectativas, aunque encuentran numerosos errores y bajadas en partidas que les llaman la atención, por lo que presentarán enmiendas parciales para corregir estos asuntos. Es que tras el acuerdo firmado entre populares y regionalistas para que el gobierno del PP en solitario pueda sacar adelante las cuentas, incorporando algunas peticiones, el PRC entiende que han presentado un presupuesto que en líneas generales cumple todo lo acordado y es absolutamente continuista con la legislatura anterior. He de decir que los regionalistas estamos razonablemente satisfechos con el cumplimiento que ha hecho el Partido Popular. Cuestionan desde las filas del PRC que el PP pretenda modificar 24 leyes por la puerta de atrás, afirman a través de la ley de acompañamiento, acusándoles de falta de coherencia ya que criticaron al gobierno anterior por modificar 19 a través del mismo procedimiento. Hombre, como ejercicio de transparencia, como ejercicio de simplificación y como ejercicio de coherencia política no es el mejor ejemplo. Además, el portavoz cuestiona el aumento de casi 100 millones en el capítulo 1 de gastos de personal y pregunta al PP si cree que con los 30 y 50 millones que ha subido en educación y sanidad respectivamente, cubre de manera total las insuficiencias que venían denunciando los populares la legislatura pasada. Se están cubriendo todas las insuficiencias, como nos señalaron inicialmente, o solo como en algunas de las últimas comparecencias de algunos consejeros, es un proceso, es una progresiva eliminación de las insuficiencias. Esto nos genera dudas. Un PRC que entiende que tras años de congelación puede ser razonable una actualización de las retribuciones del Ejecutivo, pero los mismos porcentajes previstos para el conjunto de los trabajadores que estarán muy lejos de ese 20% que contempla el proyecto presupuestario. Yo lo he dicho ya públicamente, seguramente no ese 20%, pero sí es necesaria una actualización de los sueldos de los cargos públicos de la Comunidad Autónoma. Y cambiamos de asunto porque el Seguro del Ayuntamiento de Santander acometerá el pago de más de 100.000 euros tras la sentencia del hundimiento en Nueva Montaña. Aún así, el Ayuntamiento está estudiando recurrirla y asegura que no es competencia del consistorio valorar la cantidad de suelo que puede sostener la estructura. El cálculo le hace el proyectista, el cálculo le hace el técnico que firma el proyecto, visado, como digo, por un colegio de arquitectos o por los colegios profesionales. Y en ningún caso se debe de ser... Poco se conoce la administración local si cada vez que se dé una licencia pretenden que hagamos el cálculo. No es lo lógico, no es razonable tampoco. Y cuando las cosas, cuando la lógica es aplastante, pues se ve la otra intención. Este domingo hay prevista concentración en Santander contra la amnistía tras los incidentes que se están viviendo en Madrid. Gema Igual ha recordado que todos tienen derecho a manifestarse, pero manteniendo el respeto hacia los demás. Pues me parecen exactamente igual que cuando el PSOE las hace y cuando el PSOE las incita. Exactamente igual de respetables, pero exactamente igual de mal cuando la gente no sabe comportarse. Creo que el derecho a manifestarse existe y además lo veo lícito, pero sí que con buenas y corteses razones. El próximo lunes se abre el plazo para inscribirse en el sorteo de las 284 VPO del sector 1 de la Lisal. Será el primero de los tres sorteos que se celebrarán hasta que las viviendas estén construidas. El sector 1 de la Lisal contará con 284 viviendas. En venta, alquiler con opción a compra para personas con discapacidad y para jóvenes. Desde el 13 de noviembre y hasta el 31 de marzo de 2024 estará abierto el plazo para inscribirse en el sorteo que este año viene con novedades. No será necesario estar empadronado en Santander y se celebrará todos los años. Todos los años, en mayo, en mayo del 24, en mayo del 25 y en mayo del 26 se hace un sorteo. En cada mes de mayo se van a sortear dos bloques de los seis y para ese sorteo entran en bolsa o forman parte del registro los que ya estén de otros anteriores más los que se quieran ir inscribiendo. El objetivo es entregar las viviendas en la primavera de 2027. Se trata de seis bloques que contarán con entre 32 y 54 viviendas cada uno. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Cita con el séptimo arte en la Filmoteca de Cantabria Mario Camus la que les proponemos a continuación porque el viernes y con entrada gratuita proyectan Tren de sombras de José Luis Guerín. En la madrugada del 8 de noviembre de 1930 el abogado parisino Flogui salía en busca de la luz adecuada para completar una filmación paisajística en torno al lago Le Tuit. Ese mismo día el abogado fallece en extrañas circunstancias. El tema principal de la película es el paso del tiempo como parte del deterioro de la vida y del propio cine. La cita el viernes a las 5 y media de la tarde. Hoy hemos estado en la presentación de la duodécima edición del Festival Santander de Boleros que regresa un año más a la Sala Argenta del Palacio de Festivales y del que ya solo quedan disponibles las entradas que se pondrán a la venta el mismo día del evento por la ley de espectáculos. Los 37 componentes de Jueves de Boleros se volverán a subir al escenario para hacernos disfrutar de este género musical que todos hemos tarareado en alguna ocasión. En esta edición contarán con el grupo de Tenerife Tigaray un festival más que consolidado en el panorama nacional y que consigue congregar a públicos desde los 30 años. Jueves de Boleros cuenta actualmente con cuatro discos en el mercado y sin duda es reconocido por su personalidad propia y una manera diferente de hacer música. Un festival que Fernando de Carlos uno de los miembros de la agrupación sustenta en dos pilares orgullo y agradecimiento. Orgullo de tener un festival como el que nos representa que creemos que ahora mismo en la península se ha convertido en un referente por calidad de los artistas que vamos trayendo y por antigüedad. Este sueño cuando empezamos con él verdaderamente nunca pensábamos que iba a llegar tan lejos y sin embargo seguimos haciendo camino. Un festival que cuenta con unos 30 colaboradores entre ellos el Ayuntamiento de Santander y el Gobierno de Cantabria. Un sueño que comenzó como una reunión de amigos en torno a una mesa. Que llevan 15 años de manera profesional pero que llevan 30 años juntándose en torno a una mesa con algo que divierte que es cultura y que además genera unión y genera grupo porque hace 30 años quedaban a comer o a cenar y después en los postres pues es cuando sacando guitarras pues empezaban a cantar. Habrá una decimotercera edición una decimotuarta edición y que el palo de festivales bueno pues que va a estar siempre esas 1700 1600 y pico butacas estarán a vuestra a disposición de los jóvenes de boleros. Con la auditoría y director de Javier Boves y Alberto Conejero llega mañana al palacio de festivales una producción teatral del Teatro Nacional de Cataluña del festival FITS de Tarragona y del propio Boves el mar visión de unos niños que nunca lo han visto. Un poco más de una hora de duración sin descanso tiene esta pieza que se representará en la sala pereda del palacio a partir de las siete y media de la tarde y que se integra dentro del ciclo Los Miércoles Íntimos. Esta es la historia de una promesa que no se pudo cumplir la que hizo un maestro a sus alumnos. El maestro era Antoni Benaiges. Los alumnos eran los niños y niñas de la Escuela Rural de Bañuelos de Bureba un pueblo de la provincia de Burgos. La promesa la hizo un día de invierno del año 36. Les prometió el mar. En 1934 el joven maestro catalán llega a la Escuela Rural de Bañuelos de Bureba. Pocos meses después paga de su bolsillo un gramófono y una rudimentaria imprenta. Desde ese primer curso los niños y las niñas publican sus emociones, sueños y pensamientos. Espacio patrocinado por la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte. Nos vamos, volvemos a las 8 y media en una segunda edición del informativo. Que pasen una buena tarde. ¡Gracias!